Saludos, soy Víctor Viera A continuación vamos a mostrar Cómo creó la calculadora en Android Para eso he creado Una clase En esta fecha El autor calculadora Le entra, tiene dos atributos A y B El constructor De la clase inicializa A y B en 0 Tiene un campo Tiene un método Al cual al atributo A le asigna un valor Y tiene otro método Al cual al atributo A le asigna otro valor Tiene el método Tipo doble para sumar Donde se retorna más B Tiene el restar Multiplicar y Esta nuestra clase Que comienza aquí y cierra acá Para sumar Luego en el main activity Se Inicializan o se Se declaran los campos que se utiliza El campo 1 y el campo 2 Esta calculadora va a sumar dos valores Y un campo resultado Aquí se instancia el objeto calculadora Como global En el método Uncrie que es el primero que se dispara Cuando el activity es creado O cuando se arranca el programa Dis campo 1 Se mapea de RID Campo 1 Que fue un archivo Generado a partir de este XML Aquí está Campo 1 La etiqueta Y el campo 2 Estos son donde va a escribir El usuario Los valores Más adelante De escribir este archivo Con detenimiento Este archivo Generó este R.java Que es donde se encuentran Los ID Si este archivo XML No está bien armado Este archivo No se generará Este R.java Entonces Se mapean de allá Los campos Que necesitamos Campo 1 Campo 2 Y el campo resultado Y se instancia El objeto calculadora A partir de la clase Aquí En el sumar En el evento sumar Se llamó sumar E Se mira que Campo 1 Se trae lo que hay En el campo Con getText Y se pasa a string Luego se verifica La longitud Esto es para verificar Que el usuario Haya escrito algo En el campo Más no Más no sirve Para Pues saber Si escribo Un texto O Una letra O un número Lo mismo Con El campo 2 Se trae lo que hay En el campo Se pasa a texto Y se mira Su longitud Luego de esto Con el setA Se pasa A double Ahí le vamos a colocar El valor De ave De lo que tiene El campo Y se trae Lo que hay en el texto Y se pasa a string El getText Lo que hace es traer Lo que hay en el campo 1 Y esto es string Lo que hace es pasar Lo que hay en el campo Luego para el campo Luego se llama el resultado El campo resultado Con setText Miren que aquí hay una concatenación De una De doble comilla O sea se está concatenando Una cadena Y se llama el método de sumar Luego para restar Se hace igualmente Se inicializa A Se pasa A Doble Aquí está pasando A doble Porque pues Como acuerden En la clase Este método recibe Es doble Se pasa a doble Y Pues eso se debe Traer una cadena Y se Se queda el campo 1 Para multiplicar ¿Por qué se hace en cada método? Porque el usuario puede cambiar Después de hacer una operación El usuario puede cambiar El valor De los De los números Igualmente para dividir Y Vamos a mostrar La calculadora Funcionando Vamos a mostrar También Como corre el programa Este ejemplo Lo configuro En nextbin En nextbin Aquí uno está pidiendo El emulador Nomás la versión Del netbin Primero Vamos aquí Veamos la versión Del netbin En esta versión Igual Dicen pues Los que Han trabajado Más Android Que Pues si trabaja Mejor con Eclipse Aquí ya está cargando El celular El emulador Del celular Vamos a mostrar Este ejemplo Para que vean Que está corriendo Bien El NCR Démosle unos Segunditos Unos segundos Ahí ya aparece Android Y va a aparecer Nuestra calculadora Funcionando Para que se den cuenta Que es lo que Se pretende hacer Es una calculadora Que ya tiene Una clase Y El MainActivity Lo que hace es Llamar A esa clase Propiamente dicho Desbloqueamos El celular Aquí aparece Esta calculadora Vamos a probar Con los números De 5 Y el 2 Entonces ahí Ya la longitud Da El más Da 7 La suma La resta La multiplicación Y la división Entonces aquí Ya tenemos Esta calculadora Totalmente funcional Lo único Que como les dije Esto Pues no prueba Si el usuario Escribe una letra O cualquier otra cosa Ahí si Nuestra calculadora Sacaría Un error Ahí sacaría Un error La calculadora Porque no estamos Validando Si el número Es entero O es una letra Entonces aquí Esta nuestra calculadora Y vamos a mostrar Y vamos a mostrar Por ejemplo El archivo Main XML Miren que Pues hay un Desvío Donde dice Etiqueta 1 Y tiene el nombre Valor A Y luego Seguidamente Está el campo Vamos a correr En la calculadora Y la ponemos Ahí a un lado Para que Podamos correr El Podamos ver El ejemplo Y miren que aquí está Etiqueta 1 Que tiene valor El color A Luego sigue El campo El fliparen Es para que El campo Llene Todo La ventana Y el Ancho Si El ancho Para que Llene La ventana Y en altura Si Que Ocupe El espacio Necesario Para el número La configuración De color Del campo Y el ID Lo que Está Debajo De la A lo que Le sigue Es la etiqueta 1 Luego sigue La etiqueta 2 Que es Valor B También Llena Toda Y El Grab Content Es para que Solo A nivel De Alto Llene Lo Necesario Lo vaya A ocupar Más Ahora Vamos Para el Campo 2 Que Sería Este Campo 2 Y Bueno Y Tiene El Etiqueta 2 Ahora Los botones Miren que Está el botón Sumar Y Aquí Está la configuración Del OnClick El evento Que va A Disparar Cuando Se De OnClick En este Caso Sería Sumar E Que Está Aquí Sumar E Está Aquí En 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 Campo De Acá Sigamos Viendo Mxml Como Les dije Anteriormente Este Archivo Generado R.java Es Generado A partir De Sxml Si Sxml No Está Bien Formado No Se Genera Este Archivo Como Les Dije Este Archivo Se Queda Mejor En Eclipse Porque Permite Rastar Elementos De Una Paleta De Objetos Para Multiplicar Que Objeto Tiene Al Lado Restar Restar Y El Elemento Que Disparo Y Como Va A Ser La Forma Que Se Va A Pintar El Boto De La Pantalla Y Que Objetos Tiene Tanto Arriba Como A La Derecha O Arriba Luego Para El Botón Dividir Debe Estar Aquí De Multiplicar Ajá El Botón De Multiplicar Que Está Al Lado Y Luego Para El Campo Resultado Que Este Pues Tiene El Botón Que Tiene Dividido Esta Es La Forma Como Se Va Acomodando Los Objetos O Quien Sigue De Que Objetos Sigue Dividir Aquí Esta División Sigue Resultado Y Luego Acá Quien Sigue Sigue A Partir Resultado Entonces Este SXML Esto Lo Pueden Armar Ustedes A Mano O Hacerlo Con Eclipse Que Permite Hacerlo A Partir De Arrastrar Y Pegar Este 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 Archivo Que Se Forma A Partir De SXML Donde Están Los Los Campos Y A Partir De S Ahí O Si Uno Cambia Algo Pues De Deben Deben Cambiar Acá Por Ejemplo Vamos A Parar Aquí Este Emulador Dejemoslo Así Y Aquí En X M Vamos A Cambiar El Valor De Un Label Porque El Label Lo Necesita A Poner La Etiqueta Uno A Vamos A Generar A Ver Que Pasa Aquí Saca Un Error Porque Como Es Uno A Entonces Acá También Debe Seguir De Etiqueta Uno A Quien Le Sigue A Etiqueta Uno Entonces Generemoslo Y Lo que Está Diciendo De Que Campo De Que Campo Sigue Donde Termina El Campo El Campo Donde Termina Y Este Campo Seguir A Partir De Este Que Vamos Generar El XML Y Miren Otro Error Aquí Ya Etiqueta Uno A Etiqueta Uno A Y Veamos Si Hay Otra Etiqueta Uno Uno A Bueno Acá Hay otro Error Vamos Por Aquí Ahora Entonces Vamos A Alcuchar Esto Para Que Nos Deje Como Ya No Aparece Este Porque Está Mal Configurado Vamos A Generar Y Hasta Que No Este Correctamente Generado El Archivo Aquí Tenemos Un Problema Que Hay Que Identificarlo Donde Vamos A Buscarlo A Continuación Aquí Nos Falta Una E Coloquemos Le La E Coloquemos Le La Para El Archivo Entonces Ya Como Ya Esta Bien El XML Pues El Ya Debe Haber Creado Nuestro R.j Aquí Esta Entonces Miren Que Aquí En Este Archivo Ya Aparece Etiqueta 1 A Entonces Esa 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 Pero Como Les Dije Anteriormente Con Eclipse Esa 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 Creable Y Este Archivo Pues Sale De Forma Dinámica A Partir Del XML Bueno El Nombre De La Aplicación Repasemos Nuevamente Calculadora Los Métodos De Calculadora El Main Activity Volvamos Otra Vez A Eso Están Siendo Los Objetos Ya Del R Que fue El hecho Que se Vieron A partir Del XML Los Eventos Restar Sumar Multiplicar Dividir Y Aquí En el XML La Llamada De Los Eventos De Cada Botón El Sumar Llamado Sumar E Que es Este Que Está Acá Sumar E Ahí es donde Se configuran Los Eventos Vamos A colocar La Calculadora Corre Nuevamente De Vemos Como Aquí Nos De Pedir El Celular 5 y 4 sumados 9 estados 1 multiplicado 20 y dividido 1.25 entonces espero que este ejemplo les haya servido o les sirva a los que están iniciando la programación con Android muchas gracias a todos hasta una próxima oportunidad Víctor Viera